Escribo esto que te voy a contar en 10K en la década robada. Es la época del avión privado. Así como en su momento hubo la pizza con San Pérez, bueno, ahora es la época del avión privado. Y yo creo que ustedes, del otro lado, no se indignan tanto, porque no tienen la más puta idea de cuánto cuesta un avión privado. Yo voy a repetir algunas cosas para que se entienda de lo que estamos hablando. Los gobernadores, por ejemplo, gastan 15.000, 20.000 dólares cada vez que vienen a Buenos Aires, en avión, cuando podrían venir en avión de línea. Si quieren viajar en la Ejecutiva, me parece bien, un poquito más, pero no 15.000 dólares cada vez que vienen. Y 15.000 para volver. La Presidente, cada vez que viaja a Europa, gasta entre medio millón y 700.000 dólares para viajar. Cada vez que va. Cada vez que va a Estados Unidos, entre 600 y 700.